...y disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi no sobra viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras, señores, ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. ¡Gracias! Señoras, señores, por así abajo se acomodan todos. El partido está por comenzar. Traba, lucha y gana el balón. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Empuja al equipo con su juego. Intenta un pase al vacío. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Magnífico lo que hizo. Pasó muy bien. Le agarró genial. Aquí está. Cuidado, que puede terminar el gol. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de pílpura. ¡Gracias! Buen despeque, estuvo rápido y atento. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Controla la pelota. Atención con esto, puede ser. Pase largo por arriba de todos. El pelotazo hacia adelante. Se lancha con toda la contra. ¡Ah, pero qué magnífico! ¡Corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía la noche. Fijate cómo el equipo está presionando bien arriba. Los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de controlar la subida del rival por esa zona. Y además, suma gente en el circuito defensivo. ¿La aguantará? ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Otra vez! ¡Pero qué mal está definiendo ahí! Pusieron contra las fuerzas al rival que le han dado muchísimas situaciones. ¡Pusieron contra las fuerzas al gol en estos últimos minutos! ¡Ojo por no aprovechar alguna de estas oportunidades! ¡Porque sabemos que los goles cerrados los pueden lamentar al final! ¡Otra vez! 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 ¿Quiere sorprender con el correr corto? Así gana el balón, con inteligencia. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡ Miami! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Fue muy bien por él. Recupera la pelota. Abre la defensa con un pase entre líneas. Corta justo esa pelota en una muy buena posibilidad. Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. Dispara el arco. Infracción, falta. Tiro libre. Espido largo del arquero. Muy flojo el pase. Corta justo esa pelota en una muy buena posibilidad. Regime en zona peligrosa. Corta justo esa pelota en una muy buena posibilidad. ¡Cantil suma solterá! Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Ah! Pero mirá que lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! ¡Cantil suma solterá! ¡Cantil suma solterá! ¡Cantil suma solterá! ¡Cantil suma solterá! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Esta puede ser muy buena! ¡La juega larga! ¡A ver si llega! ¡Dentro el arco! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol Vuelve a empezar. La juega profunda. Gran paz a través de la defensa. Juega la pelota y la pica. Impresionante disparo. Tremendo intento de volea. ¡Qué lindo que va! 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 Esta es clara. Le pegó nomás. El arquero no tuvo problemas para quedarse con el balón. Muy buena. Un tiro que sorprendió al arquero. Señores, señores, amigos del fútbol. Aguanten, corazones, aguanten. Por ahora el partido está en su primera mitad porque se ha terminado la primera parte. Esto está 1 a 0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Bueno, las cosas no salieron como lo tenían previsto. Pero no tienen por qué alarmarse. Tienen tiempo suficiente para reaccionar. A los que recién se suman. El encuentro ya se reanudó. El técnico ya debe haber hecho lo suyo durante el descanso. Ahora le toca a los jugadores buscar la manera de dar vuelta a esta historia. La saca fuerte hacia arriba. Salen de contragolpe. Recibe el paso en el área. ¡Qué buena pelota le pusieron! Estaban totalmente entregados. De milagro se acaban de salvar. Importantísima la entrada de ese jugador. Decisiva. Tenían todo en contra. Estaban mal parados. ¡Le pega el arco! Saca la pelota bien lejos del área. A ver si la van a adelantar un poco. Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le da, un poco de margen lo pega. Gran corte, acepta y gana el balón. Es un pase que rompe la defensa. El arquero lo manda lejos. Firme la defensa otra vez. Envío largo del arquero. Este juego fue 16.870. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Va duro bajo con esa barrida. Barre con fuerza. Y le quita limpio la pelota. Esto será saque lateral. Me parece que se viene un cambio. A ver, a ver, hay un jugador preparándose para empezar. ¡Vamos! 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 Abre la defensa con un paso entre líneas. Tienen que seguir atacando de esa forma. Y si quieren empantarlo van a tener que arriesgar un poco más. No. Es el único camino. ¡Vamos! 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 Gran paz a través de la defensa. Pasó muy bien. Le da de ahí. Pegó al disparo. ¡Cómo se salvaron, por favor! ¡Uy, qué pena! Estuvieron muy cerca. Más cerca no se podía estar Era gol Se la saca de encima La juega bien hacia adelante La juega profunda Intenta un pase vacío Rompió la defensa, tremendo Qué bien lo vio, chance de gol Se la saca de encima La tira larga cerca del área Está habilitado, ahí va, puede tirar Se fue muy arriba del arco Fue un contraerraque perfecto Casi consiguen el vuelo A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos En la calle Hasta los defensores Es el momento de arrancar La juega bien hacia adelante Abre muy bien la defensa Con este pase Saca el remate Se anticipa Y la aleja del área Debería haber sido el 2 a 0 Si convertía Aseguraba el partido Debe estar muy decepcionado La juega profunda Al ver que el equipo rival No te lastima A veces te tentas en arriesgar de más Pero en este trapo del partido Hay que cuidar la pelota Es un pase que arrope la defensa Impresionante cómo recupera la pelota del equipo Cómo trata de ser un bloque cortito Salen a presionar bien arriba Los equipos con mucha posición Suelen hacer eso cuando no tienen la pelota Presionan sobre la salida Para limitar las opciones del rival Y obligarlos a equivocarse Le pegó habilitación del compañero. Le marcó el pase y se la dio al pie. Golazo. Partido liquidado, me parece. ¿Qué quieren que les diga? Para mí, esta historia parece sentenciada. Gran pase a través de la defensa. Muy lindo pase al medio del área. Dos minutos han sido indicados. ¡En el arco! ¡Viva el fútbol, viva el fútbol! ¡Me vuelvo loco, me vuelvo loco! ¡Sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! Estamos viviendo un momento emocionante, amigos. ¡Viva el fútbol más que nunca! ¡Un gol inolvidable! Verdaderamente increíble. Tres goles de diferencia y esto casi, casi está definido. Tiene clase, tiene precisión. ¡Un Walter ese pie! Eligió el lugar y le pegó como los dioses. Con precisión, determinación y, sobre todo, con una técnica exquisita. Estupendo gol. Otra vez a sacar del medio. Para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor. ¡Viva el fútbol! 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 ¡Viva el f Fútbol y con una lluvia de golpes, una paliza.